Muy buenos días a todos, qué gusto estar acá. Primero que nada, voy a agradecerle mucho a Alejandro Wagner. ¿Dónde estás? Ahí estás, Alejandro. Muchas gracias por ponerme al final, después de dos personas que se dedican a esto, y yo que no me dedico a esto, así que te agradezco mucho. Vas a ser tenido muy en cuenta. Pero la verdad que yo coincido con mucho, lo escuchaba Bikram, lo escuchaba a Brian, obviamente dos personas que se dedican a estudiar estas tendencias, a ver el mundo, lo que está pasando, y después hacer presentaciones. Y creo que muchas de las cosas que dicen son bastante parecidas, las dicen de dos maneras distintas, pero son bastante parecidas, y es lo que estamos viendo o lo que yo también estoy viendo. O sea, el mundo está cambiando, la geopolítica mundial está cambiando, hay, digamos, un cambio, no sé si hay que elegir entre dos, o podrás convivir en el medio, como decía Brian, o Bikram, que tenemos que elegir. Pero sin duda hay un proceso en el mundo que está cambiando, y que para mí trae una oportunidad única en Latinoamérica. Y lo decía Gustavo al principio en su discurso. Nosotros estamos muy preocupados, o sea, hace mucho tiempo con lo que está pasando en América Latina y con la desindustrialización de Latinoamérica. Y este cambio es lo que nos está volviendo a abrir la puerta, o está volviendo a darnos la oportunidad para ver si realmente, ahora sí, podemos hacer una reindustrialización en América Latina, con todas las ventajas que traen, y voy a hablar un poquito de eso, de por qué es bueno hacer este proceso. Y cuando, entonces me preguntó Alejandro, y me dijo, bueno, el título puede ser México un caso a seguir, a ver si puedo contestar esa palabra. Y en corto, para mí la respuesta es sí. México sí es un caso a seguir en este mundo. Y bueno, con eso ya termino, ya contesté la pregunta. Ya estamos, empezamos con la pregunta. Y ahora, la tesis, o lo que voy a hablar muy rápido para dejar tiempo a las preguntas, porque además me pusieron 10 minutos, ni siquiera 15, es, esto no es un proceso que México tomó hace muy poco tiempo. El near-shoring, reshoring, la regionalización, y cómo México se aprovechó de esto, es un proceso que tiene mucho tiempo en México. Es algo que no se hablaba mucho, que no lo llamaban así. Que el gobierno y la industria privada, no es que públicamente decimos, tenemos que hacer una política industrial. Pero poco a poco México se fue hablando de las virtudes que tiene el tener una reindustrialización, el tener un sector productivo, un sector manufacturero mucho más importante. Y déjenme empezar, por ejemplo, esta es la inversión, ya la mostraron, esta es la inversión extranjera directa en México. Y como ven, no es que ha cambiado mucho, son números gigantescos. Pero en los últimos 6, 7 años, fueron muy parecidos. Lo que sí cambió un poquito es la barrita azul, donde ahora hay muchas nuevas inversiones en nuevas empresas o plantas productivas. Las grises eran empresas que reinvertían sus utilidades, o compras de una inversión extranjera a una empresa ya fabricación. Pero, como ven, números enormes. Pero el que más sorprende es el gráfico de la derecha de ustedes. Y esto es un gráfico de la Cepal, donde dice, en el 2022, en el último año, cuántos anuncios de plantas, inversiones extranjeras, hubo en cada uno de los países. Y como ven, en México hubo más del doble de lo que hubo en Brasil. Ni contar los otros países, que son casi inexistentes. Brasil, que es un país con casi el doble de población de México. 220 contra 130 millones de habitantes. Miren la diferencia que hay en México. O sea, México sí tiene, o tuvo, durante muchos años, una política que fue yendo a, se decir, la industrialización. La manufactura es un factor previamente. Y se nota también en la historia. Estas son las exportaciones manufactureras e industriales. La manufactura. Sacamos el sector primario. Tanto agricultura como minería. Sacamos esa parte de afuera y decimos, México no varió mucho. La proporción de sus exportaciones, hoy, es el 83% de su industria manufacturera. Industria de valor agregado. Y 15, 20 años atrás, era un número similar. Ahora, este número se multiplicó por 4 en ese tiempo. O sea, las exportaciones mexicanas han crecido por 4. Cuando vemos cualquiera de los otros países, sorprendentemente Brasil. Brasil, que es, digamos, siempre fue en América Latina ese monstruo industrial, ese monstruo de la manufactura. Hoy, solo el 33% de sus exportaciones están en la manufactura industrial. Y esto, está bien, son las exportaciones, la primarización, pero también habla de la primarización de la economía. ¿Y qué es lo siguiente que muestro? O sea, Argentina y Brasil siguieron dos procesos muy parecidos. Desde ser el 30% del PIB su manufactura, el mismo número que hoy tiene China o Corea. Hoy, China y Corea tienen el número del 30%. Pasó Brasil a tener el 11% como porcentaje del PIB en la manufactura, que este año creo que va a ser el 10%. Gustavo decía en su presentación que la manufactura aportaba el 40% de los ingresos fiscales de Brasil. Pero solo el 11% del PIB brasileño está en manufactura. México, en el contrario, mantuvo una parte constante de... perdón, perdón, me fui. Mantuvo una participación constante. Y esa participación del 19% es la que ahora se está incrementando. Ahora, esto puede ser muy lindo, pero ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué tenemos que nosotros promover que esta oportunidad de reindustrializar es una oportunidad que los países tienen que tomar? Y mucho lo decían los anteriores, digamos. Pero yo voy a hablar un poquito, o decir un poquito cuál es la importancia que tiene. Gustavo ya dijo la importancia de la industria en los números macroeconómicos de un país. Pero me acuerdo hace muchísimos años cuando empezábamos en Alacero a ver esto de la reindustrialización, la regionalización, de cómo este era un proceso importante. Trajimos a un compañero de Bikram, de Harvard, que se llamaba Danny Rodrik. Creo que lo trajimos acá a Alacero y lo trajimos ahora. Danny Rodrik, de vuelta, economista y profesor de Harvard, escribió un libro en el 2010 que se llamaba La paradoja de la globalización. Donde decía algo de lo que estamos diciendo hoy nosotros acá. Es, este proceso de hiperglobalización va a tender una tendencia en lo contrario. ¿Por qué? Porque se rompe ese contrato social que tenían los gobiernos con las personas. La manufactura, el empleo manufacturero, él decía, es la escalera mecánica por excelencia del desarrollo de una economía. Es imposible pensar que una economía pueda llegar a desarrollarse o hacer una comunidad desarrollada si no pasa por un proceso de industrialización muy fuerte. Así pasaron todas las economías del mundo. Y tomo el caso de México de vuelta, porque es de lo que estamos hablando. México, cuando uno va a los salarios mexicanos, el INEGI, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística de México, es un ente del gobierno, dice que la industria manufacturera paga 577 pesos por día a sus empleados. Si ponemos que ese número sea 100, para no andar con números, entonces la industria manufacturera paga 100. El comercio y los servicios pagan 85 en México, ahí incluyo el turismo, incluyo. La construcción paga 61. De vuelta, la industria 100, la construcción 61. Y la ganadería y la agricultura pagan 54. O sea, una persona empleada en la industria gana más del doble de lo que gana si nosotros primarizamos la economía. Y entonces eso es el proceso de la importancia que tiene para nosotros la reindustrialización de toda América Latina. Y es el ejemplo que estamos viendo un poco en México. O sea, cómo nosotros y los gobiernos entienden que esto es un tema importante. Y de vuelta, no es un proceso simple. No es un proceso que México empezó de la noche a la mañana. Y para terminar de mostrar esta parte, esto es, tomamos el año 97, por tomar un año, porque era un año que no pasaron muchas cosas en el mundo. Después hubo crisis y antes había crisis. El gráfico de la izquierda de ustedes es la producción automotriz de vehículos ligeros en México. Ustedes se fijen Brasil, Brasil producía más de 2 millones de autos, México producía 1,4. Y fíjense cómo en los últimos 25 años México fue creciendo. Obviamente tuvimos la pandemia y la falta de chips los dos años del 20 y el 21, pero cómo hoy México ya está casi en los 4 millones de automóviles. Pero la tendencia, se dan cuenta, que crece durante los últimos 10, 15 años. O sea, se hizo una política industrial. No se llamó política industrial, porque no está de moda el tema de la política industrial, o no estaba de moda. De hecho, la famosa frase, que la mejor política industrial es la que no existe, era muy repetida. Pero sin embargo, México sí fue. Y del otro lado, pongo el consumo de acero per cápita, y lo pongo por dos razones. En realidad lo había puesto por una primero. La razón que lo había puesto es porque el consumo de acero per cápita es un indicador de cómo un país está desarrollando o cómo se está desarrollando un país. Cuando uno ve el número este de China, hoy es 600, o de Corea es 900, o de Europa y Estados Unidos es aproximadamente un poco más de 300. O sea, las economías desarrolladas, cuando se van desarrollando, este número crece. Pero ustedes vean cómo ha crecido en México el consumo de acero per cápita en los últimos 25 años, y cómo en Argentina y Brasil está exactamente igual. La segunda razón es la que me dijo André Gardao antes de entrar. Que André me dijo, tú tienes que decir que el acero es el material del futuro y nos va a salvar a todos. Entonces por eso puse ese gráfico, André. Pero bueno, vamos a hablar de eso en las preguntas. Pero esto es lo que quería un poco hacer de preámbulo para decirle las importancias que tiene en todo el desarrollo de los países el tema industrial. Y cómo México, en los últimos 15 años, sin hablar mucho de eso, ha empezado a transformar. Ahora, este es un caso que para mí es común en América Latina. Porque Bikram y Brian, los dos dijeron lo mismo. En el sentido de América Latina tiene oportunidades únicas. Primero, uno de los temas que Bikram ponía como gran problema, la demograficación. La gente se está haciendo vieja. Bueno, el bono demográfico de América Latina es un bono demográfico casi único. Creo que India tiene algo parecido, un poco menor. Entonces, tenemos un bono demográfico, tenemos recursos naturales. Los dos dijeron lo mismo. El litio, el gas de vaca muerta, minerales, el cobalto, el cobre, el hierro. Tenemos también una matriz energética, un potencial ambiental en un mundo de la descarbonización enorme. Solar, eólica, agua, en México no, pero en el resto de los países, hídrica. Entonces, el potencial de América Latina es muy grande. Lo que tenemos que darnos cuenta es que eso no basta para desarrollar el país. Que eso no basta para que la gente tenga el crecimiento. Y la manera de hacer, de darle a la gente, de darle a las personas, de darle a la sociedad un crecimiento mucho más a largo plazo, donde realmente los estándares de vida mejoren, es a través de esta oportunidad de reindustrialización. Es a través de darle salarios mejores, a través de hacer inversiones realmente en esto. Y nos está dando el mundo la posibilidad de hacer esto. O sea, este, dos vías que habla Bikram, de que tenemos que elegir bando, yo no sé si hay que elegir o no, pero claramente ponernos en el eje del West M. Fever, del Atlántico, digamos. Y poder desarrollar nuestra región en ese sentido, es algo que no se nos va a dar muchas veces. ¿Qué hay que hacer? Porque además de las cosas que tenemos, ¿qué hay que hacer? Indudablemente poner la agenda industrial que sea una agenda prioritaria en cada uno de los países. Ese es el primer tema. El sector privado, la academia y los gobiernos. Eso fue algo que sí se hizo en México. México, de vuelta, no se habla mucho de política industrial hasta hace dos años que no se hablaba. Hoy todo el mundo en México habla de política industrial. Secretario de Economía, la Secretaría de Hacienda, todos hablan de que hay que hacer política industrial. No es que es una maravilla tampoco, no digo que sea la panacea lo que se está haciendo en México. Pero hace 15 años que hay una agenda industrial, hay una promoción a las inversiones, manufactureras, hay una promoción al empleo, hay una visión de tratar de simplificar la maraña fiscal que tienen las empresas. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Tenemos que poner en la agenda. Dos, hay dentro de esa agenda tener un camino de decir cómo defendemos a la industria. Y acá no es proteccionismo. Porque proteccionismo, entiendo que no es lo mejor, pero sí hay que defenderla. Hay reglas y tenemos que defenderlas. En América Latina hay 96 casos de dumping, por ejemplo. El caso de dumping es la competencia o la ley que tenemos las empresas o los sectores para competir o combatir la competencia desleal. Entonces, en América Latina, en nuestro sector, hay 96 casos de dumping. 49 son de México. Y ninguno o uno solo de los últimos cinco años. O sea, esta política venía. O sea, 49 en México, 47 en todos los restos de los países sumados. Entonces, eso quiere decir que México se estuvo trabajando hace mucho tiempo en llegar a esos resultados. Y terminaría diciendo que yo comparto el optimismo de Brian de América Latina. Yo comparto esa visión de que tenemos esa oportunidad por ahí por distintas razones. Porque yo creo realmente que nosotros vamos a hacer ese cambio. Que vamos a decir, bueno, América Latina no tiene una oportunidad porque está cerca de Estados Unidos y porque tenemos litio y porque tenemos minerales y porque tenemos energías renovables. Creo que tenemos esa oportunidad de a través de esas ventajas cambiarlas. Lo creemos en Brasil. Que a pesar de esa desindustrialización, Tarnium sigue invirtiendo en Brasil. Sigue invirtiendo en Argentina. Sigue invirtiendo en Colombia. Pero sí tenemos que ver un cambio en nuestra política de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los sectores industriales, a través de estas fortalezas, a través de la agenda industrial, a través de las inversiones en infraestructura, en energías renovables, a través de una coordinación entre los tres sectores, podamos desarrollar una política que haga que la industria nuevamente vuelva a ser el foco como fue hace muchísimos años y volvamos a tener ese porcentaje del PIB que hace que la población, y sobre todo este es el mensaje más importante, cómo hacemos que nuestra gente tenga un desarrollo económico muchísimo mayor. De vuelta, muchísimas gracias. Me pasé como cuatro o cinco minutos, así que una disculpa, pero muchas gracias a todos. Bueno, ha sido un hit, Máximo, porque tengo muchísimas preguntas, encima te pasaste de tiempo, esta vez fue tuya, así que ahí va el reproche. La primera pregunta es un poco de marco general y luego vamos a las preguntas que surgieron de la audiencia. A ver, parece haber una suerte de acuerdo tácito en materia de política pública para que con todos los cambios que ha vivido México y con algunos de los procesos de crisis en materia de seguridad, que por supuesto también es desestabilizante, con todos estos escenarios has sabido mantener este sendero del que vos hablás y por lo cual lo traes como caso a mirar. ¿En qué crees que consiste ese acuerdo tácito o no tan tácito en política pública? Ahora, de vuelta, yo vuelvo a repetir, no es que México sea, o sea, haya que seguir todo, tenemos un montón de problemas en México y es raro hablar de que un argentino, uno con acento argentino, esté hablando de México, pero bueno, vivo hace 15 años allá y no es que todo está, pero sí hay cosas bastante comunes, bastante enfocadas. Primero, hay una política macro que claramente es muy clara en México, México tiene un banco de México sólido, con políticas que combate la inflación, tiene una secretaría, un ministerio de Hacienda, se llama en el resto de los países en México que es Secretaría de Hacienda, donde sin duda maneja un equilibrio fiscal racional, pero también ve cómo no hacemos una carga fiscal tan fuerte sobre la industria, o sea, tiene una política pública diciendo, bueno, a ver, cómo fortalecemos o cómo favorecemos que la inversión venga, no de la mejor manera, pero sí lo hace, cuando uno vemos cuánta gente nosotros tenemos en México para llenar los impuestos y cuánta gente tenemos en Brasil, creo que en Brasil tenemos siete veces más de gente solo en la parte impositiva, entonces para dar un ejemplo de cosas que por ahí, digamos, en Brasil sé que se está hablando una reforma fiscal, creo que es fundamental que Brasil siga ese caso, ¿no? Y por otro lado está la Secretaría de Economía, donde de hace más de 15 años se está trabajando en cómo atraer inversiones industriales, de distintas maneras, pero cómo estamos a través de incentivos, pero también a través de inversiones, de inversiones en infraestructura, de inversiones en logística, de cómo las empresas pueden llegar a venir a México y cómo hacemos más fácil que las inversiones se hagan. De vuelta, inversiones en manufacturas y hoy este rubro está cambiando también a que esa manufactura sea manufactura de valor agregado, o sea, no sirve de nada que venga una maquiladora donde dice, bueno, es una palabra muy usada en México, viene una planta de algo y entonces trae todos los componentes de China, lo arma y lo exporta a Estados Unidos, sino que todos esos componentes cómo le damos el valor agregado mexicano o regional. Entonces, cómo el acero es mexicano, cómo los motores son mexicanos, cómo los chips y las plaquetas son mexicanas de todos esos componentes. Entonces, sí hay una visión de vuelta que a veces hay que hacerla más pública, a veces hay que hacerla más, pero sí está en México. Hay una conversación neurálgica derivada de esto que vos planteás que tiene que ver con la política energética y acá justamente surge, porque claramente también sos especialista en el tema, qué tiene que cambiar en materia de política energética México para no terminar con una crisis energética. Bueno, ese es uno de los puntos que no está tratando bien México. En eso sí es razón. México hizo una reforma energética hace varios años, después la modificó y hoy de vuelta está en una situación donde el sector privado no está invirtiendo tanto en energía. Entonces, México sí hoy está llevando un cuello de botella en todo lo que es generación, transmisión y distribución de energía. La transmisión y la distribución es algo crítico donde hay que invertir muchísimo en México. Eso está reservado para el sector público. A mí me parece bien que sea así, pero el sector público no está invirtiendo. Entonces, México tiene que cambiar eso. Cómo invierte muchísimo más en transmisión y distribución. Y después volver a una circunstancia donde el sector privado pueda invertir en generación y pueda hacer muchas más inversiones en generación de energía eléctrica renovable. México tiene mucha energía eólica, mucho potencial de energía solar. Bueno, ¿cómo hacemos para volver? Yo creo que hay elecciones en México el año que viene y creo que hay parte de eso que soy bastante optimista que se va a modificar un poco. Bueno, aquí toman parte de la tesis o de uno de los axiomas que expuso Bicram y se preguntan si crees que la región va a tener que elegir lados en este mundo más fracturado. Yo creo que sí. No sé si por las razones que dijo Bicram, pero sí, porque nosotros y de vuelta no es que estoy en contra de lo que dijo Brian de que hay inversión china que está viniendo y eso es bueno. Coincido que es bueno, pero siempre que venga con nuestros valores. Entonces acá hay una división de cuál es el valor. Nosotros queremos una empresa privada o queremos que todo lo maneje el Estado. Queremos las libertades que tiene la sociedad occidental. Entonces acá hay que elegir eso, qué es lo que quiere Latinoamérica. Y yo creo que todos nosotros, todos los que vivimos acá, vamos a elegir más el lado occidental o los valores occidentales. Ahora, si viene inversión china, que sigamos exportando minerales y alimentos a China y tengamos la oportunidad, más que bienvenido. A mí lo que me sorprende a veces es, y hay algunos países en Latinoamérica o algunos gobiernos que dicen, no, nosotros somos grandes exportadores de commodities a China, soja o cobre o minerales, y entonces tenemos que hacer un acuerdo de libre comercio con China y tenemos que atarnos más a China. Eso para mí es el disparate más grande que he escuchado en toda mi carrera. Suena un poco agresivo, pero la verdad es, no se necesita tener un tratado de libre comercio para exportar commodities. los commodities es lo que se necesita. O sea, China o algunos países, como bien dijo Bigram, necesitan de los alimentos, necesitan de algunos de los minerales, no los tienen, entonces para su propio desarrollo. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, bueno, sigamos exportando o teniendo un modelo de exportación de estas materias primas, pero no descuidemos que el verdadero empleo, el verdadero desarrollo de un país se da a través de la industrialización. Entonces, no podemos hacer un acuerdo donde yo te exporto materia prima y te importo todos los empleos de valor agregado que se hacen allá. Entonces, eso sí tenemos que elegir y creo que América, México, se dio cuenta de eso. México hace 15 años hablaba de hacer un acuerdo de libre comercio con China, con Corea, hoy no está en la agenda de nadie eso. Ya se dio cuenta que eso mudó, eso cambió. Hablando de lo que no está en la agenda de nadie o de lo que no parece tener el lugar que debiera tener en la agenda, ¿nos estamos perdiendo una ventana de oportunidad también a futuro no pensando en la India? La India es un país donde en general creo que vamos a competir como región también. O sea, la India está en un proceso muy parecido a lo que está México. Se da cuenta que la industrialización es el camino para la movilidad social y entonces digamos, yo creo que va a ser que fue el mismo camino que tomó China. Ahora, América Latina tiene una ventaja por sobre la India y tiene una ventaja por sobre China que es que tiene mucho de las materias primas o mucho de este digamos estos recursos naturales que me parece que vamos a de vuelta competir y decir nosotros ¿por qué no nos enfocamos en nuestros bloques? Tenemos todavía mucho que crecer en nuestros bloques. Sigamos exportando materia prima y primación pero veamos cómo fortalecemos el sector industrial. Máximo Bedoya muchísimas gracias. Gracias a todos. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Máximo. No, muchísimas gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Gracias.